Los de la poda, por ejemplo, los de la poda, de la poda. Bueno, o sea, de todo, ¿no? Lo has puesto por delante cuando no el PSM es a la vecina, la segunda parte sale que es el Alcalá, el Odor Barullo. Bueno, yo creo que es un partido de Quintana Liga donde ha habido todos los ingredientes que pueda haber un partido. Parecía que el lugar de inicio de temporada era un partido de play-off o preparándose para el play-off, ¿no? Ha habido intensidad, ha habido expulsiones, ha habido alternancia en el marcador. Yo creo que por el momento es buen juego de uno y buen juego de otro y en todo caso una actitud de todos los jugadores impresionante, ¿no? Yo creo que de esta categoría va a haber pocos partidos con la misma intensidad y con la misma posibilidad de ganar uno que otro. A mano no se hable que nos faltan dos puntos. Dice que hoy aquí se podía haber ganado. Se va descontento. Y si nosotros metemos otra vez de córner, ganamos nosotros. Normalmente el equipo, en este caso, que los jugadores se entregan de la manera que hay son las vecinas, igual que nosotros, y tiene también sus opciones. Igual que nosotros, el entrador cuando no gana pues tiene que también reforzar su equipo. Y yo creo que cuando se siente igual que yo ahora ver televisión y me dice sí, ya cómo no se va ahí tan de gusta. Pero, José, ha dado la sensación que nosotros muy guapos en él, pero que cada momento que tenía más miedo, que me daba más miedo, cuando había atacado. Voy a, al hilo de lo que tú dices, al hilo de lo que tú dices, voy a hacer una cosita a ver si aprendes lo de este lado, lo del lado a la derecha. Hemos jugado. Hemos jugado. Ha jugado a la Algeciras, perdón. Perdón, no, no, no. Si no, yo estoy en el lado de ti. Hemos jugado. ¿Me entiendes lo que te quiere decir? Los del otro lado. Nosotros hemos jugado bien también. Entonces, entre una cosa y otra, la verdad es que efectivamente hay un momento que la Algeciras ha dominado. Es que la Algeciras es el mejor equipo del grupo. La Algeciras es un partido de contención, ¿no? Es que nos ha obligado, Carlos. O sea, no es que nosotros hemos... Porque, además, te digo la verdad, en otras condiciones, con otro equipo, fíjate la burraga que te voy a decir. Más malos que el nuestro, hubiésemos ganado. Porque es que nosotros no tenemos jugadores para defender. Nosotros aglutinamos un poquito a gente, pero si tú miras las características, y ustedes que ya de fútbol venían un poquito de vuelta, por los años que lleváis, Tano, Chico, Leo, Gonzalo, Melo, Blanco, son todos jugadores ofensivos. Son todos jugadores que van, pero a regañadientes, porque son jugadores de otras características. No son jugadores de un momento determinado, cuando se ponen los partidos de esta manera, pues no jugamos. No jugamos, pero tampoco juegan ellos. El problema es que a intercambio de golpes, el defente es bueno. Bueno, te digo que nos ha obligado. El objetivo está ahí arriba, tú lo haces igual. Hombre, yo ahora mismo, es hablar con cuatro partidos por delante nada más, cuatro contrarios por delante nada más, pero a nosotros, como este equipo aquí va a ser difícil que venga otro. Nos puede ganar, pero de otra manera. Yo creo que, con la intensidad que hemos puesto, con la actitud que hemos puesto, y que nos ha costado también puntuar, yo creo que poquitos equipos pueden tener esa garantía. Me da a mí, después, dentro de la segunda vuelta, cuando juguemos allí, os diré si he visto algún equipo que en un momento determinado sea superior. Yo creo que, a no ser, hasta las dos de la Villena, en lugar de estar en la boda contigo, estuve viendo el Algeciras Mairena, y nosotros hemos jugado mejor que el Mairena. De aquí a Manila, en la vecina. ¿Me explico, no? Lo ve, lo ve, José, lo ve distinto a mezclamos el juego con Guille, es decir, lo ve con otra actitud de un equipo a Liguilla. Hay problema. Hubo, todavía hay que, ya os dije el otro día, que esto hay que tener paciencia, hay que darle a la gente su tiempo de maduración, pero que no cabe duda que el Algeciras, en este caso, tiene suficientes capacidades, y además, una cosa buena, lo que tiene alternativas. O sea, que en otros años, a lo mejor, teníamos menos, ahora dices, yo tenía, teníamos menos capacidad en un momento determinado, buscar otras alternativas, pero yo creo que este año sí hay más alternativas. Y a la vez de alternancia, de competitividad, al final esto es muy largo. Y yo creo que se está en el buen camino. Y las cartulinas, muchas cartulinas, dos expulsiones que te van a llevar a tres. Yo creo que tampoco hacía el partido, como para un momento dado, ha faltado 20 cartulinas más. ¿Pero te digo? Sí, te han faltado, 20 más. Pero para cada uno de los que estamos aquí, para cada uno de los que estamos aquí. A Pedro lo ha echado tú. ¿Qué? A Pedro lo ha echado tú. ¿A qué? A Pedro lo ha echado tú. Ya sabes, no está por ahí lo de Pedro, me ha echado con la hostia. ¿A lo de aquel lado me lo he engañado? No, 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 este viaje no ha sido yo partícipe porque es que yo quería que el que venía para dentro era el nuestro. Hombre, ¿y lo ha dicho? ¿Y lo ha dicho? ¿Y lo ha dicho? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién? Bueno, vamos a ver a usted. ¿Qué? Eso que... Cambio, cambio, pues sí. Hace todo camino. Vale, vale, vale. Estoy como que está deseando que te pregunte porque me hace tantas... O sea, que te come los partidos que yo comento. Hombre, precisamente. Escúchame. Go tonto. Go de corne mal defendido. Siempre. Siempre lo que tú llamas estrategia. Yo digo que no es estrategia, es fallo de la defensa. La estrategia. Eso es. Pero que también tengo que decirte, que he visto, de que se ha trabajado desde el Coria... Perdón, Coria. El Coria a la vecina. Se ha trabajado porque nos podían caer unos pocos. Es que el equipo ha jugado mucho más concentrado porque al contrario te ha obligado a jugar a ese nivel. No cabe duda que nosotros creo que hemos estado casi rayando hasta donde podemos llegar. Yo creo que vamos a mejorar también. Os lo garantizo porque el equipo, a medida que va recogiendo todavía más ritmo de competición, a medida que incluso nos vayamos conociendo más, porque es que estamos iniciando. Es que yo todavía el techo de algunos de los futbolistas, o de muchos de los futbolistas, no sé cuál es. Hasta dónde le podemos exprimir tampoco lo sé. Porque es que no tengo suficiente capacidad porque tenemos muy poco tiempo todavía de convivencia. Pero que nosotros hemos mejorado bastante porque el que estaba enfrente no ha hecho, en este caso, adelantar tres o cuatro semanas de proyección. O sea, que estoy contento. Muy bien. Yo te olvido. No, yo no. Le digo que has cogido mucha amistad con el Linier, ¿eh? No, porque ha habido dos o tres cositas muy raras. Muy raras. ¿Para qué vamos a decir? Porque además, muy raras. O sea, no digo yo, porque yo tampoco, además de falta a mí ser árbitro también. El Linier, sin ser árbitro, me está pasando este la culpa, que debe de ser otro figurote que debe tener árbitro. El empujón que la torreía a Gonzalo en tu nariz y en la nuestra. No, yo creo que el fútbol, igual que a nosotros los entrenadores y a ustedes los medios de comunicación, fundamentalmente, tendrían que darnos algunas lecciones. Y os voy a explicar, sí, 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 os voy a explicarlo sencillo. Y sobre todo los árbitros ahí. ¿Aquí cómo se va a arbitrar? Mateo Laoz o los otros. Porque aquí, la mezcla. Aquí te amo Mateo Laoz. Y ahora venimos a coger palomitas, la paloma, el gorrión, el otro, el otro. Aquí ahora venís yo como va a pitar. Si tú entras, ahora estás esta, ahora es roja, ahora después tú entras y las patas valen por detrás, valen por delante. Hostia, vamos a definirnos, pero vamos a definirnos todos. Es que yo al futbolista no puedo decir nada porque ahora voy fuera, viene un árbitro de los otros, hay que ser más agresivo. En los dos minutos tenemos dos menos. ¿Habón Dios? El árbitro ha permitido muchas cosas y los jugadores la han puesto en práctica lo que ha permitido es por lo menos los últimos 10 minutos. Sí, pero te vuelvo a repetir que todo eso lo tenemos nosotros que tenemos muy mamado. Muy mamado porque esta es la B.C. de fútbol. Fútbol es... Tú puedes trabajar, tú puedes sacrificarte, todo, pero cuando empieza el balón a rodar ya hay que leer los partidos. Y los partidos lo lee el entrenador, pero también lo lees, lo tienes que leer también con respecto a lo que es el arbitraje y esos son los que están dentro. Bueno, ya no digo nada que no me diga para... No, no, que digo ya lo...